Es una directora creativa, consultora interactiva y personalizada, como he dicho, de Social Media, que goza de gran reconocimiento en el mercado español. El que no lo hagamos, Castellanos, no está en el mercado. Eso lo digo yo. Fundadora de Nézín Carach, Aegis Rup, en la que ella trabaja en la creación de nuevos medios publicitarios, es la CEO de su protegencia, señora Pons, y la presidenta del Club de Interactivos y la Asociación Española de Social Media Club. Castellanos comenzó, Gaby comenzó su carrera publicitaria a los 16 años, fue... ¿16 años? ¿10 más? Joder, madre mía, muy tonto, eso está bien, mucha la experiencia. 16 años, de la mano de Bob y Coimbra, actual presidente creativo del grupo WPP, gran grupo, a la edad de 23 años llegó a ser la primera directora creativa asociada a una agencia de Latinoamérica. Ella, afincada en España desde el año 96, figura en el top 25 del club de Power People Latinoamericano y fue señalada durante 3 años seguidos por la revista en ganar unas 10 personas más influyentes en la red de España. Y ahora es polémica e influyente y lo que queráis llevar a la visada es que la vais a escuchar. Venga, todo tuyo el libro. Gracias. 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 ¿Está divertido o no? Pero os veo dando poca caña Estamos hablando de crisis De pedos y tal Y os veo súper light Os voy a dar un par de advertencias ¿Vale? Ya que estamos aquí metiendo Este ¿Alguien que te ama? Y yo siempre sé Tengo mi marca más para su presentación Claro, algo solo Algo solo Guapo que ya me da No me sirve para nada más Yo soy fan de Apple Decían por ahí que la gente no podía ser fan No, la gente puede ser fan, mucho Pero yo no soy fan de Apple Solo la uso para hacer estas cositas guapas Este ¿Me ponemos? Vale, vamos Un par de advertencias ¿Vale? ¿Nos conocemos antes? ¿Nos conocemos de antes? ¿Del pasado por detrás? ¿Sí? ¿No? ¿Con nadie? ¿Ninguno? Guay Nos vemos por primera vez Porque yo he visto caras por aquí ya ¿Vale? Porque yo he visto caritas por aquí con nosotros Este primero Digo un mogollón de grosería ¿Vale? Hablo fatal Soy venezolano Como dijo Pedro Aita Luego viví en México Y en Buenos Aires y tal Y he agarrado todas las peores malas manias De cada uno de los países Con lo cual digo groserías en todos los idiomas Pero lo bueno de eso Es que hablo así ante mis clientes también O sea, cuando yo me siento como un director de marketing Con un presidente, un asegurador Hablo exactamente igual Con lo cual no tengo poses Lo que es Facebook Lo que hay Y va mucho más ¿Vale? Entonces Digo groserías Si os ofenden mandarme a tomar conmigo Yo no mandaré a la mierda Es una cuestión de dar y recibir Como en social media ¿Vale? Este, luego No hago charlas ¿De qué? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No hago charlas de un solo sitio Pero me gusta moverme E interactuar con vosotros Este, en social media No son monólogos interiores Pero no doy monólogos interiores Me gusta que participéis Pero si no estáis de acuerdo con algo Solo estáis levantad la mano Y me decís Y yo paso el micrófono Y compartimos Porque si no, no tiene sentido Porque si habéis venido aquí Para escuchar monólogos interiores Pues leer un blog O un tuit Hay muchos perfiles Que tiran monólogos interiores Y no Se relacionan con las demás personas Entonces tenéis que interactuar ¿A mejor? ¿Sí? ¿Me oí? Vale Entonces ¿Qué interactuamos? Si no me conocen Ya debe irte un resumen De mi abuela Mi abuela Que es la vicepresidenta De la Biciteria Y Ha escrito un montón de cosas Sobre mí De verdad Que nos dedicamos Nosotros a enseñar Somos una agencia Que se dedica A crear relaciones estrechas Entre los corazones De los consumidores Y los marcos Es decir Hacemos marketing En publicidad Comunicación Y relaciones públicas Pero desde un punto de vista Más emocional Y menos racional La racionalidad La dejamos en los objetivos De marketing En que es lo que hay que hacer Pero la conexión Con las personas Hacemos del punto de vista emocional ¿Sí? ¿O suena o suena un miedo? ¿No? ¿Suena con él? Ya sé que hay un montón De comisiones que manejan Aquí ¿Ah? Bueno Que agradezco Ayer Que hay algo Muchos humildes Que hubo un cliente Que debería ser al revés Debería haber un bocollón De clientes De marcar acá Para entender Lo que está pasando Porque hace nada Me pasó con un cliente Y además Se lo estaba contando A los clientes De la sociedad De la sociedad Que me sentía Con un cliente Con palom Que anda por ahí También De ventana O negocio Al con gigantesca Para Precioso Con un parazón Y el tipo Nuestro Y eso Esa es la social media No se da en la calle Es una valla De la calle Es que por todo Suena No se da en la calle A los clientes A los clientes Venimos en 5 años Claro O sea Es que necesitábamos Internacionalmente Que internacionalmente Les había marcado Que necesitaban Hacer Una estrategia De socialmente Y enseñar estas perras Se debe ser una pantalla No se encuentra La de la calle Pero entonces De que vamos a hablar Un poquito Como agencia De social media Nosotros estamos Estabados en el social media Obviamente Hemos vivido un montón De crisis Yo creo que Las primeras crisis Que pasaron En español Nos tocaba Un mamá Con la gente O sea Es más que Si una persona O me quieres O me odias Yo no puedo Preserse En internet Tengo un blog Tengo mi twitter Tengo mi profile En Facebook Donde digo ¿Qué piensas? De lo cual Normalmente No les caigo bien Además Como una fila Como se ve Lo cual No encajo Con el profile Genérico De las que ya Juega Estuve En el 90 60 90 Entonces No sé No les molé Y además De que las filas Cayen sus En el periodo Se odia una agencia Todas esas cosas Y con las asociaciones Que les encantaron Sus problemas Bueno Yo digo cosas Como Nadie en el mundo Dice un mal Es bien Pero guapo No se oye bien No se oye bien En ese lado No se oye ¿Alguien más fuerte? ¿Se habla más fuerte? De tumba De tumba ¿Ahora? Sí Vale Entonces Como digo barbarie Digo barbarie Digo Nadie ha explicado Yo nunca he explicado En un bar Coño Todos los directores Árticas hermanos De caballar Todas las agencias De medios Que vivían De los humanos Y dije Ah de puta Calla Y con razón Pero yo no pude Negarme la verdad Porque era verdad La abuela La abuela Mientras que los hay Están muertos Ah Como me dieron Por culo Durante una semana Proceso de crisis Evite Trash Vector Donde se metieron Hasta con mi condición sexual Juro Y me siguen llamando Hashtag Ella Podría buscarla Monitorización La herramienta más importante Para evitar la crisis La más importante Porque la crisis Hay que saberlo Antes de que comience Una comunidad fidelizada Es lo más importante Para manejar una crisis Lo más importante Cuando tú logras Que el consumidor Que quiera Era tu fan Era tu polvo Adore tu marca Porque recordad Que somos seres humanos Los seres humanos Estamos llenos de emoción Las decisiones racionales Las tomamos En determinados momentos En los que está bien Pero cuando nosotros Decimos salir Con el amor De nuestra vida Nos decimos Oye Esto me conviene Perfectamente Porque su talla de camisa Es exactamente Lo que tengo yo En el clóseo O sí Que sí Oye Yo voy a seguir Con el que le amo Porque me hace una cosa Que era de mi vida Y ahí va abajo Y me emociona Cuando estoy cerca De esa persona O no No es una decisión racional Vosotros tomáis Decisiones racionales Cuando queréis ir A una oreolínea A 9,95 euros Y después escribir Un cliente diciendo Es que es una cosa Mía con el espacio Que tengo Sí, yo A 9,95 No te jodas Que esto yo Quieres O no O cuando vais a almorzar Vais a comer Menú El menú genérico En España Más o menos Es donde en el barrio Salama Que tiene 50 euros Donde nosotros Tenemos en la agencia Que mis niños Son al equipo de señores Y me dicen Joder puta Vamos a almorzar Menús adecuantarios No sirven Los tíxicos No los hace Pero ahí está Como decir Por cuenta Entonces Nos muevamos al sitio Para que subiese menú Y nos presione Al tíxico Tú vas a comer Menú a 4 euros No pretendas Que la emocional Sá como la de tu mamá Y no va a pasar No pretendas Que el espacio De un avión A 9,95 Sea el mismo De vistas Las de bella O de vistas Por favor Entonces La emocionalidad Está todo bien Pero no intentemos Convencer Que la emocionalidad Es racional Si transformemos La emocionalidad En racionalidad Porque son cosas Completamente distintas Y somos seres humanos Tenemos corazón Tenemos cerebro Pero el cerebro Se vive en el espacio Una racional Y una no racional Una imaginativa Una creativa Más cercana A los sentimientos De conciertos ¿Están conscientes? ¿Ya lo veis? Hoy al viejo Hasta luego ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Vamos a ver ¿Cómo nos hachicharrar? ¿Cómo hachicharrar Tu marca de un sueño? No se hachicharrar ¿Cómo hachicharrar? ¿Cómo hachicharrar tu marca de un sueño? No se hachicharrar Os voy a dar a un tipo Que lo hachicharré Y es vuestra oportunidad Y al final Os voy a enseñar algo Para que hachicharréis A alguien ¿Vale? Lo que suena es obvio Cuando estáis Con un proceso difícil Cuando estáis Con vuestra pareja ¿Descubrís A vuestra Unos cuernos No ¿Descubrís? No No descubrís Mejor no Estáis en un proceso De discusión Con alguien Que estimáis Que creéis Que le hagan Afecto de por medio Puño Si con Deja la cosa Que todo lo pasa Siempre No te preocupes Y pierdes Completamente Porque pierdes la razón Porque la forma Ya se puede dar la razón Si se equivocan Entonces Es lo que uno tiene que hacer Hacer chikung ¿Saben lo que es chikung? Yoga Lácteo Bás Cuando tenéis un problema Lo que tenéis que intentar Primero es Mirad O sea Estas cosas suelen Mi charla Normalmente Si venís a la charla Y escucharla por encima Os voy a contar cosas Que ya se va a interesar ¿Vale? Pero si les presté atención Os voy a recordar cosas Que a lo mejor No habéis prestado O no habéis tomado en cuenta En tiempo Y si la utilizáis ahora Os dais cuenta Que os puede funcionar Es lo que yo he hecho Nos hicimos 22 años Y ahora tengo paz Antes no tenía Pero trabajaba Para otro Y me pagaba lo justo Ahora trabajo conmigo Y me pagaba lo justo Ahora tengo dinero Y mis chicos Los que trabajan conmigo Tienen dinero También Pero pueden ir de viaje Conmigo Y si no pasa en estos momentos Que trabaja con publicidad Lo que no puedo Entonces Calmarse Es decir No podéis arrancar Y contestar de una Esa idea es imposible Porque nunca os va a traer Un beneficio ¿Vale? La primera respuesta Nunca es la correcta En un proceso de crisis Es que yo me quería No podemos hacer nada Después Existe el acto Respiramos Pensamos Y lo avanzamos En actuar Habla de una estrategia Hemos estado Hemos estado En los casos Hemos estado Las de antes Y en ninguna Sentía yo Que se hablaba De coño Esto es comunicación Esto es publicidad Fernández Me decíamos Que llegaba De arriba A un mundo Que es como nuevo No, como Lo mismo que hacemos antes En otro medio En otro entorno En la vida En el social medio Es cuidado Plain Digitalizado Punto ¿Cómo eran las comunidades Antes? Vale trabajo ¿Cómo era el Facebook De Apple? Deca de reno ¿Cómo era el Facebook Deca de reno ¿Cómo era el Facebook? Deca de reno El de al amanecer ¿Cómo es coño que se llama? Ya yo no veo Clafrauer ¿Eh? O sea, lo veis Es que son comunidades Es lo mismo No es exactamente igual Que la exposición Y las impresiones Las recibimos De la misma forma ¿Lo veis? O sea, si yo hago Una analogía Con la exposición real Es capaz de dejar Un cliente De la misma vaga Lo que pasa es que Cambiamos todo eso A cambiar Lo que tenemos que tener A la vez 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 No le echamos El carro A la vez Porque es el único elemento Que es el único elemento Que es la tuta de las aviones Que tenga la empresa ¿Ahora no? Primero porque el tipo No tiene toda la necesidad Necesaria para asumir Esa responsabilidad Porque tú no ves Tocas pagarte A la vez Porque quieres Detalles Quieres pagar Mil Yo conozco gente Que era aquí Que ganaba 300 euros Por una cuenta Y ahora O sea, me parece Que no es la manera De directo Que no opinan De directo Que Aquel amigo Lo hizo muy bien Vale Vamos a ver En momentos de crisis ¿Qué es lo que? No Debeis hacer ¿Vale? No hablan de normas Matemáticas No existe Una forma Es que cuando la crisis Por lo que pasa Me gusta la derecha A ver Pues acá Y tal ¿No saben No existe? Los protocolos Literales Cuando hablamos de gente Está uno Con el corazón En las manos Para comunicarse Este es el protocolo Porque no te va a subir Para nada Cuando tú tienes Incentiva de fe Por 7000 usuarios Tanto por culo No tienes 24 horas Ni en sueño Es que no tienes ni dos Es que no tienes ni una O sea Si tú no solucionas Ese problema En 5 minutos Te reventó la marca Te la reventó Porque apareces en filtrar A los 30 segundos Y aparecen en filtrar Y la extracción Inmediata De Google ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué pasó? Infelices Pues Vale Ahora tengo Cosas De recunar Me llena De fotos Si me falla Alguno O sea ¿Qué ha sido el problema? ¿Qué ha pasado con Blatter? ¿Qué ha pasado con Blatter? ¿Qué ha pasado con Blatter? Cuando empezó el periodo Dije Verás Para blatter ¿Qué ha pasado con Blatter? Nadie No ha disf pozado Nadie Pasaron 8 horas Y no se sabía nada Es un mundo cabreado. Los venezolanos vivimos de la hora del pueblo, porque era otro medio de comunicación libre para relacionarnos. ¿Imaginaron el parado del país? Sólo la gente no necesitaba por Hitler. Ese tipo de Estado, vamos, de Estado también. Y el de Madrid y el de España en general, ya no nos hablo de verdad, porque estamos antes de 10 años, ya somos guantes. Porque no somos guantes. Lo pensamos en la vida. ¿Cuál fue el problema más grave de hablar del perro? Que no diga lo que está pasando. No lo dijo. Tenemos un problema, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dice lo que está sucediendo? ¿Por qué no eres capaz de conocerlo? ¿Por qué tú también te dices nada? ¿Por qué tú también no dices nada? ¿Por qué no te dices nada? ¿Por qué no te dices nada? Y ya habré respeto un SMS debajo y dicen, pues vamos a recibir los pesos de 1,50 que me perdieron. 3,50 euros y mi vida se ha jodido durante 4 días. Hay que ser friki. Pero coño, o sea, que no pude salir esos días. El primero que te va por Twitter. ¿Tú sabes cómo es que te va por él? Te damos y explícanse. No, porque te damos que me va a poner no sé qué tal, si no para una carácter, si no para una carácter. Se va a hacer con salida de la marca. A la equipa desde el 91. ¿Qué explico? ¿Qué pasó? No habló. La marca no habló. Y empezó a hablar todo el mundo paja. Eso lo hicimos por escribió para redactar. Revisaba el BlackBerry que indexaba las primeras 17 pascas hablando porquería de BlackBerry. Por culpa del propio cliente. Es decir, la marca no supo manejar la situación. Cuando se me vayan el teléfono me dan cuenta. Si eres tan limpio como eso y no me preguntes si lo dañé yo, me lo arreglas y me das un teléfono. ¿Cómo coño en el momento en que se te cayó la red? Porque se te cayó. Pero puede pasar. ¿Se te cayó la red? ¿Se te cayó la red? Sí, seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? Pero vamos con certeza. Que si sigue hablando mierdas de ti, si tú haces una justificación y aportas una solución, ¿no? Pero si se puede solucionar. Yo viví el caso y ahora os voy a contar. No voy a nombrar las malas que yo tengo con mis clientes un trato de confidencialidad. Puedo contar las cosas buenas, pero las malas que no. Y si no, Paloma, que anda por ahí, me cajo. Ah, ya está, saca el ácido y me corta la otra. Entonces, no existe. O sea, sí, os voy a mandar la paja de que existe protocolo. Mi protocolo, porque le voy a pasar a ser que dicen, todos mis pachones. Más luego, es que, ¿qué haces? Vamos a correr, te venga a saltar un comunicado. ¿Comunicado? ¿Qué? Que no. ¿Sabes cuál es el problema? Entonces, como coño, vas a recurrir. Vamos a entrar en un coño en lo que está pasando, y luego tomamos una acción. Pero todas las acciones son diferentes. Porque cada cliente es un mundo, cada individuo es un mundo, y el que se está quejando es otro mundo. Y los que se quejan en un coño son otro mundo, que juntos forman otro mundo. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, no es la responsabilidad sobre el convenio primario. El convenio primario no es la única persona que trabaja en social media, ningún cliente, ningún agencia. Es decir, hay 800 puestos de trabajo más, con mayor y menor responsabilidad. Lo que pasa es que yo no sé por qué aquí se han entregado a echarle... Ojo, son convientes. Ni os conviene ni os. O sea, creo que ni os viene bien. El exceso de protagonismo es como que si dijera, o el ser director de arte te va a hacer la vida, como leí uno y otro. O tu hobby, eso es tu puesto de trabajo, o soluciona el paro. O sea, el convenio primario no te jodas. O sea, el convenio primario no va a aplicar el paro. No es cierto. Porque en el momento en que hay una crisis, el director de arte te va a decir, no, se va a poner el parrón. Porque contrató al convenio primario, ¿sabes? Porque hizo un cursillo de 400 euros, dos horas, donde le explicaron a él, de Twitter, el SIGNIC, y a hacer alertas con Google, y a hacer búsquedas de menciones dentro de Twitter, como el ser punto Twitter. A ojo de vosotros, os ponen tela de exquisio, que luego lo que van a echar a la web, va a ser conveniente más, y cuando parezca la primera crisis, no es capaz de resolver esa forma. Esa es la propuesta de responsabilidad. Vuestra responsabilidad no solicitará una crisis. Vosotros sois... Yo recuerdo que antes, cuando yo estudiaba, cuando estaba más pequeña de las agencias, se decía que el ejecutivo de cuentas era el cliente de la gente, y la agencia de clientes... ¡Ah! Nunca fue realidad. Vos contaban excepciones en la vida de personas muy determinadas. Pues el community manager es la marca en la comunidad, y es la marca en la comunidad. ¿Me explico? ¿Cómo coño le vas a dar la responsabilidad por el chaval dentro de la mierda que te has acabado en el plan y la decisión? ¿Qué has comentado tú por tus protocolares? Porque no has pedido comunicarse, y si no, tenías que pagar. ¿Qué le pagamos haciendo riego? Ni eso solo. Ahí estamos, ¿vale? No para que tu cliente tenga la razón. Cuando hablamos de cliente, hablamos de la marca. No siempre la marca tiene la razón. Ahí tienes la verdad. Más cagada no la podemos haber hecho. Peor imposible. O peor cantumbo. ¿Lo recordaste? ¿Recordáis el caso Fondoco? ¿No? Marca que vayan refrescantes. ¿Lasas a campaña? Vamos a buscarla. La profesión de tu vida. DJ. Community manager. Te bajas en Nueva York. Eso es mi realidad. Por culo. Haces concursos. Ganan los amigos de los jurados. Por culo. Los niños que participan en esto. Ah. Gente que estaba interesada en ser comienes que manejaban. Quedamos. No desestimes a tu público. No pienses que el consumidor es idiota. Porque no lo es. Y sabe más qué punto. Quedamos. Tiene el poder. Quedamos. 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 Encontrarme. Y empezaron a hacer traseos de las fotos. De los que ganaron con el jurado. Y con las asociaciones con la agencia de publicidad que llevaba la cuenta. Los chavalitos de 19 años se ponen en contacto conmigo, bueno, crean un movimiento en Facebook, una pantongo. Se ponen en contacto conmigo, me dijeron con varios, varias personas con influencia dentro de Twitter, ¿sabes? Y creo que fui la única que les respondió. Yo no soy de las que me desvalío, me ayudo, me desinteres, me encuentro en feo, algo. ¿Por qué tú llevas Coca-Cola? No, yo no llevas Coca-Cola. Esa marca no la toco, pero no, no, era para la historia. ¿Es que era un troll? ¿Sabes lo que es un troll? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos sabéis lo que es un troll? Mentirosa. Decirme que es un troll. Bueno, ya sabíamos que es una gobierno y no son trolls. Pero no, no, es algo muy similar a otro. Y salió el troll. ¡Es que tú llevas Coca-Cola! Eres una hija puta, como ya. Pero bueno, a algunos de los chavalitos se les ha tomado el pleno, porque es muy importante, los que voy a hacer organizar, me voy a hacer una estrategia cojonuda para tratar. Lo publico en mi blog. Es lo que yo pienso. Lo que han hecho los chavales, y yo, según mi opinión, creo que la cuarta debería ser, porque... No elegir una gente que sea amigo del jurado. No, las cosas de sentido común, ¿sabes? No seas bruto. No elijas al colega del director de marketing que sea mejor amigo en Twitter y que lo tiene como mejor amigo si acudas dentro de Facebook. Procura que la gente de tu agencia tenga las fotos. Podrías, huevo. O sea, te vas acercando. O sea, no. No es criterio. O sea, no hagas tan chulo, pero Google es un cabrón, me lo cuesta todo. Poquillas, además. Me preguntas y contestas. Toco. No hace falta la loca chetada para que hable. No hay que interrogarme. No. Te lo digo. Pregúntame y yo te voy a contestar. Entonces... ¿Qué hace la marca? En vez de hablar con estos chavales, me manda un comunicado a mí. Yo soy coño en tu cabello con la vaina. ¿Por qué me hablas a mí? ¿Tienes cómo te sale? ¿Sabías que una fan pesándote por culo? De hecho, ponías el nombre de la marca y era el primer link que salía. La primera detectación que aparecía era lo que están haciendo. Más todos los blogs que lo cojo. Se dio contra miento. El mundo reto. Hasta que hijos de puta, sin pertenencia, no sé qué. El traseo de los chavales. Hasta que estuvo mal. Fue un tratamiento de esquina, que estuvo de esquina, que moló mucho. Este es amigo de este. Por lo cual, mirá los followers y te marcaron. Era un árbol genealógico de las clases de tus colegas. Los míos están... Estaban cuando ayer que estaba en una pastora durante un año. Y los chavales habían competido. y les hicieron tanto. De corazón entre ellos. Con todo su derecho. Entonces, si las acabáis, preparadme. Le echéis la culpa o la culpa que no era alfólico ni ni nada. Imagínate, la culpa era el teléfono que decidió y le partieron premios entre los colegas. Claro, pues con la compañía un montón de dinero solo participaron 200 personas. La compañía de televisión, no sé qué, solo 200 personas. Claro, los modelos de los 200 no habían... o después nos enteramos que había cerrado una negociación con Antena 3 a hacer un programa de televisión contándote que los 200 que ganaron no eran guapos. ¿De verdad? ¿Y no eran guapos? ¿Y no eran guapos? ¿Y no eran guapos? ¿Cómo reaccionan? No, no eran guapos. No eran guapos. no eran guapos de tibia. O sea, nosotros hemos decidido que cuando tú naces crees una mierda, coño, un consumidor, una persona, le puedes hablar a él. Yo quiero que me hables a mí. O tú vas por la calle, o tú vas por la calle, alguien te habla, tú contestas en el aire, y uno se cae, ¡Ehhh! ¿Qué haces así? O cuando alguien te habla en un grupo, estás en una fiesta y alguien te habla dentro de un grupo y alguien te habla y el tipo te pregunta no sé, ¿cuánto es el espíritu? ¿Para qué cosa? ¡Ay! 18 años. Un mes cuarenta, yo nací en la guía. ¿Para qué morir? ¿Para qué morir? El veintiocho, el viernes, algo fiesto, el Halloween, si queréis venir, te escribí mal. ¿Qué haces? A mi foro, quizás, como vayamos a ver, o de venir también. ¿Qué haces? Lo tenés que hacer un foro. Y voy consiguiendo un foro, ya sabes, me va a dar bien. Entonces, tenés que ser cercano, como en la vida real. Si tú quieres llanarte el corazón de sal, y de la mente allá, bueno, lo dices. Disculpe usted, señora, esa falta le cae el pico. No, casi no gana, pero lo que haces es perder. ¿Lo es o no? Sí, ¿seguro? Un momento efectivo. Hay que identificar la razón y el sentimiento de las características. Tenéis que saber qué es lo que está pasando. Porque es distinto tratar. Con cuando alguien está frustrado, con vuestros amigos los tenéis que ver. Cuando rompen una relación, tienen distintos sentimientos. Cielo, frustración, tristeza. Y cada una de esas situaciones se tiene que manejar diferente. No puedes tratar la tristeza igual que la frustración. Vos sí podéis. Las ideas que tenemos para formar la relación. ¿No? Cuando una amiga de vosotras rompe el corazón, yo le decía, la respuesta es genérica, pero creo que es así avisarme. ¡Eh! ¡Los huevos de fiesta! ¡Es hijo de puta! Esa no es la respuesta a todas las cosas. Es genérica, pero no es la que sirve para todos los casos. Normalmente, chicas pueden venir. Vamos a hablar. Vamos mañana, almorzamos y hablamos. Si no cuentas, pero no tenés alguien. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar bien lo que pasó para darle la respuesta. Tienes que saber lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que diagnosticar qué es lo que está pasando para poder atacarlo y solucionarlo. ¿Sí? ¿Lo ves? Claro. ¿Sí? Vale. Hay que empatizar con el consumidor. Vuelve a lo que tú no es un X dentro de una comunidad de 120 mil usuarios. Tenés que responder. Cuando vas por la calle, la gente lo habla. Vosotros, bueno, es el nivel de amargura que yo me hacía la vida. Normalmente, uno se trae y saluda. O sea, ¿cómo la que está? No estás bien, ni tú bien. No, mal día a día. No te vas. No te vas. Te vas. Te contestas. Te vas amables. Hay un feedback, un input y un output. ¿Sí? O sea, no puedes irle por la idea a no doy algo, ¿no? Soy mudo. O sea, bueno, hasta lo menos me pusieron un retraso una vez. Una marca que quería estar en el socialmedio, pero no quería hablar con el consumidor. ¿Ves? ¿Vos? No, es que me digan, ¿por qué yo no hablo con el consumidor? ¿Por qué? Porque el socialmedio no vas a hablar con la gente. No vas a hacer televisión. ¡Vamón! Ya no. Ya no llamamos. No hay problema. Si hay una estrategia específica para cada situación, cada sentimiento distinto, cada identidad, cada situación distinto, cada relación diferente, cada solución diferente. No podemos tratar a todos como a todos, porque no es todo igual. Es imposible. ¿Sí? Ahora, si hay una actualización, la monitorización es una de las herramientas más importantes. Tienes que saber qué se está diciendo a vosotros. Ahorita debe haber hablado un montón de paz para darles de mí. Ahorita debe haber hablado un montón de paz para darles de mí. ¿Alguien debe haber dicho cualquier cosa? Ya leo aquí, se viene con tres minutos de un minuto. Ahorita debe pasar en el tiempo real. Es decir, cada segundo. Entonces, tenéis que saber, antes de que, antes de que se arme el lío, vosotros tenéis que saber, que se arme, imaginar que tenéis, en la fiesta, de la boda de vuestra hermana, una cámara en todos los grupos asociados. Estáis escuchando. En cada uno de los grupos. Fija de puta, ¿y cómo se transforma ese tipo que está tan bueno? Como el lozo, ¿te acuerdas de los leyes? Ahorita corta. Escuchas eso, ¿no? Luego por el otro lado, el vestido, y se pagó 100 mil euros, cuesta mierda. La venencia. Bueno, entonces, ya tú sabes, en qué posibilidad, que salga el próximo cuerno de tu marido. Lo has escuchado. Y aquí sabes, que no es una cabrona, que aunque te diga que vas guapa, de verdad piensas que va feo. Con lo cual, esa vaina no llega aquí. Pero en la otra, los cuernos son. Y menos, si son amigas que no dicen, esas tampoco son tus amigas. Con lo cual, tú sabes, estás detectando lo que está sucediendo. Si te jodes, es porque tú quisiste que te jodían. Si te dan un culote, es porque no hiciste casual lo que estaba pasando. No escuchaste lo que estaba sucediendo. El verbo más importante, social media, es escuchar. No hay otro. Quien escucha, aprende. Quien escucha, solución. Quien escucha, entiende. Quien escucha, da respuesta. Quien escucha, entiende sentimientos. Somos seres humanos. Vuelvo y repito, tenemos corazón. Y en el social media lo sacamos, pero así. ¡Ja! Leer el presupuesto, ya entendí. ¿Cómo? Así es un análisis manual, obviamente. Aunque sí existen herramientas que se puedan evaluar semióticamente la intención de un tuit o una conversación y saber, a lo mejor, no con total exactitud si es 100% positiva o 100% negativa. y yo os pregunto si podemos evaluar el porcentaje de amor que sentimos por una persona. Las emociones no se pueden enumerar. No les puedes dar datos numéricos a las emociones. Yo te creo un 23,7% y te doy un 78,2% inclusive. Pero yo le doy lo que tengo y no da 100% ¿Qué explico? O sea, no puedes. No puedes. O el individuo quiere la marca un 32,3% y sientes una visión positiva sobre las conversaciones que utilizadas en Facebook un 82% más. ¡Cállate la boca! Claro que está diciendo que no da punto. No puedes, porque es que no puedes hacerlo en la vida real. Si intentas hacer vaina, científica, con las emociones, porque no lo haces en la vida real. No puedes engañar al cliente. Lo va a consumir. No puedes decir, 23,2% positiva. Por culo, eso no es verdad. Eso no es espectacular. Las emociones no tienen números. No, lo tienen, lo van a tener nunca. Lo que pasa es que antes la antigua publicidad consideraba que todos éramos iguales. Robos, autómatas. Para las mujeres que deben hacerlo, no son tontas. No es que no tenéis los huevos para decir que visteis a Ana, o no, y le decís que estoy listo y que el fin de semana. Cabones, todos. No, no voy a quedar ahí viéndolas, ¿no? Sí, él dijo que sí. Y yo también, no se jode, voy a ver qué pasa con TAE. Y que no me creí el cuento de futbolistas. No me creí nada. La versión más falsa de la caja esa y más preparada que el coño. Porque piensa en el consumidor es tonto. ¿Qué hacen los consumidores tontos? Que se come cualquier cosa. No lo es. Cuidado. ¿Vale? Sea el trabajo en equipo de responsabilidades comerciales. No el individuo tiene la culpa. La culpa es de la marca. Punto. Si hay alguien que está, es quien tomó la decisión grupal. No el pobre pendejo del community manager. Porque no tiene la culpa. Menos pagando el pueblo del público. Menos pagando el pueblo del Estado y no pagando la educación en condiciones de la escuela. Que se la tiene que pagar él porque si no, no tiene tiempo. ¿Lo veis? ¿Sí? No jodido. Estoy durmiendo. ¿Sí? Ahora empieza a bailar. Ahora, ¿cómo comienza una buena institución de crisis? Comienza a hacer pensar la crisis. Comunidad realizada. Es lo más importante. Nosotros hemos tenido crisis. Nosotros manejamos muchos productos de salud y belleza. ¿Vale? Tenemos comunidades de tías. Impresionantemente realizadas. Viene alineada por el culo y las tías le dicen ¡Eh! Aquí no. Afuera, ¿eh? Lo echan. Lo echan. Y se tiene que marchar. O sea, son 140.000 días juntas. Y nos vuelven con una y me voy haciendo 40 años. Es terrible. Pero también tenemos comunidades de tíos. Que se manejan dentro de beauty and health, también de belleza y salud. Que mandan a tomar por culo que venían a molestar. Porque hay distintos perfiles que vienen a dar por culo. Y hay distintos. Los propios consumidores, cuando están contigo, dicen ¡Chucha! Aquí no vengas a joder. Porque nosotros estamos de puta madre. Aquí no vengas a tocar los huevos. Venga a otro lado. O saben de dónde vienen. Así como traceran. Al de la foto. Como el de las... ¿Eh? Traceran al consumidor. ¡Venga! Y te dicen. Yo lo vi. Estaba en nuestra página donde está. Estaba en tu casa. Y te lo castran. Porque tienes fidelizada a tu comunidad. Porque tienes té de tu lado. Porque son consumidores fieles. 140.000 días fieles. Con lo que hablamos con las personas que imaginaron la Viralía de Sabay. ¿Sabéis lo que es? Es una mina de oro. Además de tu lado. Eso es lo más importante. Con la monitorización para localizarnos. Porque ya os hablé de las fiestas. Que es que mis hermanos se quedan cerrados. Y todos quedan los que os contestan. Pero no pasan en el matrimonio del pobre coñita. Y hablar literal. Que había una fiesta de puta. Que te quedaría a San Papi a Hermano. Que es muy guapo. Que es una señora. Muy guapa. Yo me parezco a mis papás. Que es una amiga. Es un bello. Es modelo y tal. Esos cabrones amigas de la tipa. Yo pasé por él. Esto. Era una de las mejores amigas. Y decía. Y ella. Si ves tú. Que si ves tú. Que si ves tú. Que escuchara. La jodería para la estación. Porque sabe que te vas a estar al próximo caso. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Los vínculos. Los vínculos de leche con influencia. Tienes que ver quién son las personas. Cualquier persona es influyente. ¿Vale? Eso puede ver la leche. Tienes que ver quién son las personas. Porque cada uno de vosotros es influyente en un entorno. Cada uno de vosotros. Yo puedo ser de mi entorno la amiga que me estoy escuchando. Por decir algo. Para que mayor cantidad de ellos sería así. ¿Viste? Con lo cual soy la adecuada por tener que apotearles. Vienen y te pueden ver. No sé. Yo soy influyente dentro de mi grupo. Porque me sentaré con mis amigos. Pero me preocupa. ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 Yo soy influyente porque conozco sobre coches. Pero conozco a mis amigos. No, en el caso que se dijo. Lo voy a hacer con el dispositivo electrónico. Mis amigos no tienen que comprar nada. No me lo preguntan a mí. Pero porque mi opinión. Sobre los trabajadores que no los influyen sobre su toma de decisiones. Pero podrían no tener ni un follow. ¿Lo ven? Con lo cual cada uno de vosotros influyente. Con lo cual las marcas. A la hora de relacionarse con los señores. Tienen que tener cuidado de empezar. Este es igual que no tiene followers. ¡Ay! Cuidado. ¿Qué te hago yo más miedo? A uno que tiene 100 followers influyentes sobre 90 de ellos. A uno que tiene 100.000 influye el 0 más 0 por ciento. Porque eso es cierto. Que están fieles. Pero cuidado. A las cosas más. A las cosas más. ¿Cuál? Dos. Un. Caso mío. Dos. 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 Puede ser que tengas la suerte de que se peguen contigo, o sea, se unen a ti a una cantidad de influyentes. Cuando hay un proceso de crisis es ideal tanto para lo bueno como para lo mal. ¿Por qué? Porque es el momento de ver en tensión cómo está tu comunidad y cómo respira tu comunidad. Hay gente que, lo vemos ahora en todos los perfiles, ahora te respondo a todo eso, cuando hablamos todos los perfiles distintos de gente que entra en tus comunidades para el futuro. Por razón, por razón o sin razón. Eso va a poder responder al audio porque hablamos de todos esos perfiles, ¿vale? Las influencias, pues, es tener en cuenta que una persona con 100 fólogos es influyente. Un consumidor en un lineal con su marido y con un teléfono en la mano es influyente. Con lo cual tener muchísimo cuidado. No que el 6, vuelvo otra vez, que el consumidor, por ser joven o por ser muy mayor o por ser tonto, no es importante. Utilizar sentido común. El marketing y la publicidad, lo más importante es el sentido común. Es la base de nuestras estrategias. Entonces, el consumidor tiene el poder y las mismas armas que buscaban antes. Tiene el perfil de Twitter que tiene el perfil de Twitter. Además, tiene amigos. Con el mercado, con el mercado. Con el mercado. Con el mercado. Con el mercado. A mí me pasó, recientemente, no era más caso. Hace como 6 meses, voy a comprarme un coche. En el mercado. Es un número que yo me he pensado. ¿Por qué? Ya sabes. ¿Por qué? Seguir. 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 Es un tipo de cosas. No, ¿por qué? Que la llevamos a la insolencia. ¿Qué hice? En mi blog, me acabo en la mente, es emocional, acción completamente emocional. Yo no pensé, que cae una de... Y yo me llamo, que cae una de... Que cae una de chicos de la gran... No digo, que es un blog, que es un post, pero además un de cualquier que necesidad. Que ha venido en mi casa, es de un post. Y que aquí no le venden coches a los extranjeros. Le tardaron seis semanas en llamar a los propietarios. ¡Seis semanas! Le bajé siete puntos. Siete puntos. La reputación en internet, de diez, casi. Siete puntos, por ejemplo, no tenía nadie que respondiera. El propietario que no lo utilizaban, eliminaron los comentarios de mi par. Que mis cólogos, que lo publicaron en su par de seis. Es decir, mis colores. ¡Ah, me lo borraste! ¡Te vas a pagar! No sé si postearon dos mil veces de trabajo. Revisáis Google y flipáis. Ponéis el nombre del mundo. Ponéis el nombre del mundo. Ponéis el nombre del mundo. Trajeros o compras, trajeros o compras coches. Y flipáis lo que sale. Estaba mal que estuve los huevos de llamarme por teléfono. Y me llamó el director de servicios generales. Para decirme. Porque era una contestación de escribir eso. Y además, ¿cómo mandarme un mes con lo mismo? Y dije, flip. Conciente y pregunté. Dentro de la agencia. Paloma. Coherentes. Lo postemos o no. Además, son tan brutos. Que vinieron a putearme a mi blog. A mí. Una friki. Muy friki. Traseo y pez. O más. Te puedo saber. A 500 metros de alrededor de dónde vives. Claro. Es una cosa más complicada. Tampoco está complicado. Tampoco está complicado. Traseo y pez. Me cubre. Los tipos que vinieron a putearme a mi blog. Dice. Cucutucu España. Dirección de la oficina. Me estaban puteando. Porque en ese campo me salía. Te llevaste a ir para putearme en su casa. Pero me putearon dentro de la empresa. Y la Instagram. Que fija. Que tiene toda la empresa. De la marca de cosas. Y lo publicé en mi alcaldesa. El producto. Y lo que dicen. Saberitos, tío. Y después que dijeron. Me llamaron. Y me dicen. ¿Cómo que te ocurre? Y me dicen. ¿Qué huevos? Y luego me llaman. Y me dicen. ¿Qué huevos? ¿Qué? O sea. De verdad. ¿Cómo que te ocurre? Flipado. O sea. Es verdad. Pero bueno. Las madres de la justicia afuera. No existen los sectores. Sí. Porque es el famoso maravilloso de la tierra. La gente a veces. Tiene doble perfil en las redes sociales. Uno bueno y uno malo. Pues la realidad. Que se llama. Oh. Soy Gabriela. Tía nervioso. ¿Por qué? Hijoputa. Hipotea. ¿Por qué? Odio mi trabajo. Hay gente. Que en su trabajo tiene esas vainas. Entonces. Dice. Ay. Igual estamos sufriendo mucho por el trabajo. Hay una crisis. Ya he engañado. Y lo cuentan por Twitter. Entonces tened mucho cuidado. Entonces. Cualquier consumidor. Influencer en su entorno. Ya lo hemos olvidado. Ya lo hemos olvidado. Escuche la respuesta personalizada. No hable generalidad. No hable generalidad. No hable generalidad. No hable paja. Que no es necesario. Que no tenéis nada que decir. No lo quitáis. Los indenéis que es contrario. No tenéis conexión. Decirlo. Somos humanos. El hombre perdona. Si perdonáis unos cuernos colegas. ¿Cómo coño no vas a perdonar que se cae yo el hablar de él? Joder. Entonces ya está. No pasa nada. Pero decirlo. No. A veces decimos de las línguas de Dignes. Y de las línguas de Dignes. Pero la. Esta es la que me llamó. No me entiendas. Dices. Si me dices la verdad. Te pusimos. Mejor no decir la verdad. Que no pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema. Y por la vida del individuo. El consumidor. El consumidor puede tener dos tipos de sentimientos. Bueno. ¿Qué fue el sentimiento? Puede querer joder o no joder. Por tocar los huevos. Porque estoy satisfecho. Con lo que tú le has dado. Pero es el consumidor. ¿Vale? Luego tienes el troll. Ya sabemos quién es el troll. El tipo que viene a tocar los huevos. Porque no tiene más la sensibilidad. Queda a tocar los huevos. No hace nada más. Y estos son de los que comentan mogollón en los blogs. Y mogollón en los comentarios de Facebook. Y que. Les da por tocarte los huevos en Twitter. Porque es que ellos te hacen tu joder. ¿Vale? Los promocioneros. Hay gente en profile de marca. Que viene porque tú estás regalando mierda. Que se dedican solos e inclusivamente a vivir. De las páginas que recolectan dentro de la fuente de YouTube. Porque las traer. Que tiene un amigo. Un tipo encantador. Que se dedicó a desayunar. Durante seis meses con las promociones de Facebook. Un tipo de estragón. Y nos van a estar en la fuente de YouTube. Y nos van a estar en la fuente de Instagram con orgullo. No ha sido otra cosa el tipo. Lo decía. Y me vio marcando. Le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron. Le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron. Le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron. Pero lo que es, ¿no? Yo voy a estar en la CPDF, la peor, porque puede ser la competencia directa de tu mano. O los cabrones de otra agencia. A mí, a la agencia de ese tiempo, puede decir que a mí personalmente quienes me dan por culo son las otras agencias. Y tú dices, coño huevo, ¿no tienes culo? ¿Ya alguien te manda el trabajo allá? Yo te mando un culo. Pero si te ocurre darme por culo a mí, dedícate, porque esta competencia lleva la competencia de las buenas. ¿Que yo llevo? No se sabe. Esta competencia lleva las contrarias de mis fanpage. Y hay que dar por culo a mis fanpage cuando yo te lanzo una promoción. Si yo no voy para tu viejo, después te vienes con el trabajo. Yo no lo meto en tu curro, si es que no miro tu trabajo. Porque hay una red por culo, ahí tenés que tener una posibilidad. Luego los usuarios organizados. Existen grupos de agentes organizados. En este caso, campaña en algún momento de payales. Agencia interactiva traduce literalmente, escrito que habla sobre hay que darle cuando una navidad de tu hijo y el titular. Hay que darle un corte a tu hijo cada vez que sea necesario. Mi compañía de payales, ¿te tiran por culo? Como no hay forma ni manera que pueda explicar. Error de la agencia, error del cliente, error del cliente. Que los usuarios se unieron, se unieron para destinarlo. Los usuarios organizados, hay muchos. Hay quien ya va a ganar un ciclicuante. Usuarios organizados. Un foro de coches. Que se muerde el reto cada determinado tiempo. Y hace ganar un triunfo de las cosas en tu vida. Un reto es otra cosa en la que te quieren joder a ti. Es que ellos se ponen el reto. ¿Vale? Si, os dejo el marrón que os voy a dejar. Entonces. No solo tus varias cosas que te dan por culo, los otros. A veces la cagas tú mismo. A veces tú eres el peor creador de crisis que puede abrir en la Tierra sobre tu problema. Y miraré el que es impresionante. Yo soy yo. Tengo un poco de... Algo que se nos ha pasado con la cabeza aquí en la población. Es decir, cuando éramos queridos. Al respecto, ya le han avisado a algunos que luego me van a mirar. Pero no hay problema. No sé dónde sueños a los maestros. No hay problema. No hay problema. Gracias. 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 Gracias.